hola hola amigos de mi canal humorista alvarez fernández un día más un nuevo recorrido por calles y barrios de caibarín hoy es lunes 16 de octubre del 2023 son aproximadamente las dos y media de la tarde así que como siempre digo acompáñenme y vamos para allá bueno hoy desde bien temprano en la mañana empezó a nublarse el cielo está gris completamente y no precisamente de lluvia bueno que a lo mejor caen algunos chubascos pero más bien es un frente frío un norte como llamamos nosotros acá en caibarín cuando hay esto frente frío que le llamamos norte por acá por la carretera caibarín remedio vamos avanzando en sentido a la entrada oficial del pueblo como es costumbre en estos vídeos ayer subí tres vídeos para el que no se ha enterado y vea este y no ha visto los anteriores ahí están en el canal llegando a la entrada del triángulo cartel de la entrada de caibarín en la vía blanca como se llaman también a nuestro pueblo y el cangrejo de la entrada monumento al cangrejo hecho por florencio de la vela un pintor y escultor de caibarín que la mayor parte de su vida la pasó en la habana por eso nos llaman cangrejeros por la gran cantidad de cangrejos de la tierra que hacen corridas bueno por acá voy por calle salla calle salla que es calle 22 en sentido para esta esquina que es 25 quintas tomar por quinta a mi izquierda bajando por quinta dejando a mi espalda salla ahora en sentido a la esquina con narciso lupi bajando por quinta dejando a mi espalda salla ahora en sentido a la esquina con narciso lupi ya está en la esquina con narciso lupi aquí buscando ahora la esquina con la calle 18 que es los caballeros quinta y los caballeros quinta con los caballeros por acá o los caballeros por acá no 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 por i bueno ahora en sentido a la esquina con agramonti esta es la esquina con agramonti y por agramonti voy a tomar a mi derecha buscándole dice de pronto sale el sol fuerte y aunque todo está nublado por acá agramonti con lídice y policía voy a tomar a mi izquierda en sentido a jiménez calle 14 calle jiménez bueno por acá le dice con un un y y y bueno por acá al ídice con jiménez la esquina del ídice y jiménez la esquina del ídice con jiménez bueno ya policía acá falero y más allá al malecón saliendo por acá ya el aire está más fuerte pero fresca la temperatura por el norte este que está entrando ahora falero por acá lo tomé a mi izquierda aquí me encuentro con amigos de caibarín en la calle falero para tirar un saludo a la familia los que venen se ausentí falero acá esquina con 25 quinta y vamos a seguir en sentido a cuarta a la esquina con cuarta por acá por falero ah 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 cuarta acá tomando cuarta a mi derecha en sentido a padre varela cuarta entre falero y padre varela acá la familia de amigos que hay valencia ausente que llevan algún tiempo por allá por españa la mamá para que pueda ver a la calle a su perrita y y vamos a sabiñal a maria un pequeño paneo por acá por esta cuadra buscando para allá para la esquina con padre varela bueno por acá llegando ya a la esquina con padre varela por aquí y por acá por los mismos principios de cuarta saliendo al malecón últimamente estoy saliendo al malecón acá para que puedan ver esta parte de la bahía de caibarín el mar que tanto nos ata a nosotros y por acá voy a tomar por cuba por los mismos finales de calle cuba con alonso esta esquina que viene por acá por acá cuba con alonso esta esquina que viene por acá y y y y y y y y y buscando por acá la esquina con parrado y 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 Cuba con Fife, esta esquina próxima hora ¿Qué pasa? Por Fife ahora en sentido A Padre Varela nuevamente Por Padre Varela a mi derecha Buscando la esquina Congo y Curía Y bueno si mi gente así me voy despidiendo Me voy despidiendo siempre esperando que den like Que compartan, que comenten Y que se suscriban al canal Y como les digo al final de todos mis videos Ya ustedes lo saben Nos vemos pronto, prontísimo Chau